A clérigos les preocupa la reforma al Poder Judicial. Es el tema que voy a tratar ahorita, mientras que camino por estas calles de San Miguel el Alto. Voy en dirección hacia esa calle que está atrás de mí y me lleva hasta el centro de esta ciudad, esta hermosa ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, uno de los 126 municipios que tiene Jalisco. Candidatos amenazados, candidatos asesinados, seguramente porque no convenían al crimen organizado. Estamos en una situación sumamente grave y difícil. Esta realidad de violencia nos golpea. Nuestro México está salpicando sangre de tantos muertos y desaparecidos. Un gobierno que dejó los pinos, que son unas oficinas de trabajo y una casita relativamente pequeña, para ocupar un palacio suntuoso en toda la palabra. Un gobierno que reparte dinero sin programas de desarrollo, sin evaluación, con la única finalidad de tener clientelismo político. Un gobierno que con su mayoría en el Congreso ha tomado decisiones insensatas, que afortunadamente los jueces y la Suprema Corte de Justicia han detenido hasta este momento. Un gobierno que tiene candidatos impresentables y los defiende sin pudor, por encima del más elemental sentido de dignidad. ¿Qué le pedimos a nuestros políticos, a nuestros gobernantes? ¿Qué esperábamos en el 2018, cuando masivamente salimos a votar por un nuevo proyecto, por un proyecto de transformación? ¿Qué esperábamos, qué queríamos, qué necesitábamos, qué ilusiones había en nuestro corazón? ¿Qué quería cuando voté? ¿Y qué me han dado? Yo no quería un sistema médico como el de Dinamarca, no, pero sí quería algo que funcionara. No nos alcanzan los abrazos para tantos palazos que recibimos. Hay que revisar las estrategias de seguridad, pero no basta, no basta. Hay que hacer algo más. Nuestro país está chorriando sangre. Yo considero así, personalmente, una verdadera traición, si los senadores dan el voto a favor de la reforma. Traicioneros a México. Y ojalá que si así fuera, esa lista quede para la historia. Los nombres y apellidos de estas personas que traicionaron a México en una necesidad tan grave como es la de la justicia y también en la eliminación de los poderes. Hoy me toca andar aquí por esta bella población de San Miguel el Alto, Jalisco, que es uno de los 126 municipios con los que cuenta. Y mientras que camino por esta avenida que lleva allá hasta el centro, voy a ir tratando el tema sobre eso de que los clérigos están muy preocupados de la reforma judicial que se va a llevar aquí en México. Y claro que si están renegando, si están ahora sí como asustados por ver que eso va a pasar, quiere decir que mucho tienen de culpas por ahí, porque ya sabemos que muchos sacerdotes, obispos, y cuanta gente de por ahí luego conoce uno, han tenido mucho que ver con el caso de la pederastía. Y luego también tienen el problema pues de que tienen muchos intereses económicos y claro que por qué no también de poder, porque pues estas personas en mucho se han relacionado con gente del poder político, ya que estas personas pues han tenido en mucho privilegios de estar relacionados con los políticos, y no solamente con los políticos, sino hasta con gente que se dedica a la mafia y vaya que todas estas personas pues en mucho les dan beneficios. No se diga también el caso de las mafias, que mucho aportan a estos personajes. ¿Y para qué? Pues simplemente para que estos delincuentes, estas gentes que se dedican al crimen, pues son gente que tiene muchas culpas y claro que las entiende, las sabe y por tal razón procuran siempre dar gratificaciones a estos sacerdotes y hagan de cuenta que compran con sus dineros malhabidos la salvación celestial, o sea la salvación del alma, porque saben que tienen muchas culpas y ahora sí que como siempre ha sido el caso de los sacerdotes católicos, pues casi casi han inducido siempre a la gente a que cometa males, porque de hecho hasta en esa forma, hasta en la forma de inducir a la persona a que se confiese cada mes, pues simplemente al tener esa obligación de confesarse cada mes, pues la persona tiene que estar haciendo males. ¿Por qué? Porque necesita pecar para tener que llevar a confesar cuando vaya a misa, cuando vaya a comulgar y es una invitación que pues muchos no hemos entendido o no han entendido debido a que la religión, los preceptos de la religión, pues siempre están encaminados a las promesas de salvar el alma y como los sacerdotes tienen este privilegio supuestamente de estar conectados con la divinidad primaria, estos sacerdotes inducen a la gente a que vaya a misa cada ocho días y que se confiese también cada mes, porque si no lo hacen también estaría en pecado al no irse a confesar, al no ir a vaciar el costalito de lo que traen allí cargando y volver a empezar, entonces si en ese momento queda la gente vacía de este, vacía su costal y pues ya queda supuestamente ya redimida, entonces para tener la oportunidad de volverse a irse a confesar, pues tiene que volver a pecar, entonces se hagan de cuenta que es como un juego obligatorio el hecho de que se tenga que pecar siempre y pues por ejemplo los narcotraficantes y los políticos malévolos usan este tipo de método porque así dan sus dádivas económicas a los sacerdotes y luego todavía andan allí este haciendo pues la faramalla de que se quieren limpiar el alma con dádivas, pues las dan, las dan y de ese modo quedan listos y limpios para volver a llenar el costalito de pecados pero pues es que es una promesa que los mismos sacerdotes inventaron porque no es más que un invento simplemente una persona cuando se porta bien pues no hay necesidad de andar pensando ni siquiera en pecados ni siquiera en cosas feas simplemente cuando un sacerdote está dispuesto a conducir a su pueblo correctamente como un guía espiritual que le interesa el bienestar de conciencia de sus pueblos pues sería fácil inducirlos y más si tienen la supuesta autoridad que una divinidad les dio pero estos sacerdotes pues como ya sabemos que desde los principios de que aparecieron las religiones que en Europa pues comenzó con la India con los escritos Vedas porque ya sabemos que los escritos Vedas por ejemplo el Rig Veda data más o menos o proviene más o menos de unos 5 mil años desde hace unos 5 mil años antes de Cristo entonces pues ya en esos escritos se ve toda la malicia que comenzaron a urdir los sacerdotes para mantener la manipulación de los pueblos y de allí empiezan las conquistas y pues por ejemplo estos sacerdotes que vemos aquí en el video están súper preocupados de ver que el poder judicial va a ser modificado va a ser renovado y no y pues más bien ven en eso ahora sí que un peligro para ellos mismos porque pues como tienen muchas cosas negativas que pueden ser castigadas y expuestas porque de hecho a los sacerdotes en mucho no se les expone hacen cosas hemos sabido por ejemplo del obispo de Catete cómo se ha dedicado a la prostitución a hacer sus orgías junto con los políticos y pues en poco se habla de eso porque a la misma gente que va a la iglesia pues no le interesa andar exhibiendo a estos sacerdotes que son completamente nefastos bestiales gente que induce a corromper a la población o sea su principal más bien su principal objetivo en lugar de hacer que los pueblos se desarrollen en una integridad de conciencia con un conocimiento base para que se conduzcan debidamente pues no los inducen más bien a la corrupción a la degradación de la conciencia y poco les importa que la gente adquiera hábitos y valores humanos valores sociales que sirven mucho para sí mismos y para el respeto a la sociedad pero estas personas pues aquí vemos simplemente como están súper asustadísimos por todo lo que está pasando los cambios que se están dando en el gobierno y aunque la gran mayoría de la población mexicana entendemos que este gobierno que surgió que tomó el poder desde hace seis años está haciendo cosas súper buenas y de hecho por eso es que la mayoría de población la gran mayoría están dispuestos a seguir con la continuación de un sistema gubernamental de un sistema de gobierno que lleva al país a tener un sentimiento nacionalista y a tener también una adquisición y grandeza de valores valores humanos que a todos nos sirven para ser felices como pueblo mexicano aquí en México pero estos sacerdotes pues quisieran seguir con ese sistema colonial donde simplemente se le explota a la gente pobre en realidad a estos no les gusta nada que los pobres salgan de esas miserias y por eso es que hoy día están renegando están renegando porque no quieren que se les vayan sus intereses económicos porque también pasaría que con la educación como se está haciendo ahorita promoviendo la educación pues mucha gente ya con educación al dejar esa ignorancia colonial pues simplemente van a comenzar los habitantes de México todos a cambiar su idea sobre lo que es la iglesia católica y no solamente la iglesia católica sino las demás porque en realidad todas las religiones pues están encaminadas hacia lo mismo a vivir de los filigreses a estarlos explotando y a engañarlos entonces pues son a los que más les preocupa un cambio de mentalidad social a estos personajes eclesiásticos y pues tenemos esa desgracia de que pues estos personajes así como son de corrompidos son los que han estado siempre manipulando en mucho a las conciencias de los mexicanos y haciendo creer ideas que pues simplemente no existen como eso de que se le tiene que tener favores a a la España por haber traído aquí a la religión católica simplemente 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 pues esa idea ha estado persistiendo durante muchos años o sea durante los 300 años de que debemos estar completamente agradecidos de que nos trajeron la religión católica pero pues fue una religión que simplemente vino a corromper y claro bueno el mundo va caminando y ahora sí que no hay que estar entristecidos porque se tiene dicha religión más bien pues ahora sí que si se va a tomar la religión en serio pues hay que tomarla como de verdad puede ser para lo espiritual y pues hoy en día que ya está arraigado completamente la esta religión pues simplemente cada quien como mexicano debemos estar conscientes de que si sentimos que esta religión nos proporciona esperanzas para después de la muerte pues qué mejor que llevarlo a cabo pero de una manera honesta sin estar pensando en irse a confesar para luego seguir pecando para tener pecados en el mes y y no nos culpen o nos adjudiquen el pecado de de que vayamos allí al confesionario y luego no hayamos qué decir de pecados y entonces pues ya por no tener pecados que confesar hasta por eso sea un pecado entonces pues ahora sí que no hay que dejarse creer de eso porque es una pena que se vaya a tratar de limpiarse de pecados y después estar obligada a volver a pecar para para seguir teniendo cosas que confesar malos que confesar este es un santorio aquí de de la misma aquí de san negro en realidad todos los templos son hermosos y es el gran privilegio también que tenemos pues ahora sí que en el mundo porque pues son recintos donde se viene a orar a reconfortar hacer que el alma se reconforte a fin de que se viva a gusto en la vida pero en realidad cuando una persona se comporta bien no ofende a su prójimo que no anda allí haciendo males a la población como lo hizo Cortés como lo han hecho los clérigos estos clérigos que vemos aquí en el video que pues son pura gente llena de maldad que solamente piensa en el oro aún de ser religiosos aún de ser religiosos que dedicarse a a cultivar la conciencia de la gente pues aún así siempre andan con la idea de tener mucho dinero y mucho poder y de hecho hasta gozar de los placeres placeres mundanos de hecho que estas personas pues no deberían hacer eso por su calidad de misión divinal pero pues lo hacen y lo hacen de manera secreta de manera hipócrita imaginemos nada más una persona hipócrita pues qué autoridad moral puede tener para conducir a la población este es el templo de San Miguel y así es mucha gente se fija en los sacerdotes por ejemplo ya ven que estaba aquí en México el padre Maciel y era un sacerdote muy famoso pero que en realidad era un sacerdote bien malvado porque en todo caso siempre le gustaba mucho violar a los niños y quien era muy amigo de él era Marta Chagún la esposa de la esposa de Vicente Fox el expresidente era muy muy amiga de padre Maciel y este sacerdote pues era un gran pederasta y de hecho pues por eso es que luego a veces no quieren que la gente hable de estas cosas pero pues son necesarios para que la población se dé cuenta con quienes andan por ahí dejándose guiar y Juan Pablo II pues protegió a este Juan Pablo II protegió mucho a este pederasta y bueno yo por información pues me di cuenta de que Juan Pablo II protegió a muchos pederastas y yo hasta en una ocasión hace años lo llamé el protector de los pederastas pero claro que no es para ofender porque pues también son reglas que ellos tenían de defender a su gente y pues por eso también mucha gente perdió la confianza en la religión católica y bueno también les voy a decir que aunque hayan perdido la religión católica la confianza aunque estas personas hayan perdido la confianza pues a veces cuando necesitan los servicios de un templo de un sacerdote pues aún así los contratan porque porque es imposible desligarse de una actitud o de un sistema que ofrece muchas esperanzas para la posteridad después de la muerte y la gente pues aunque no creen aunque de hecho aunque nunca vayan a misa ni nunca se vayan a confesar ni nunca anden allí en grupos eclesiásticos cuando necesitan un servicio por ejemplo de casarse de matrimonio o de 15 años de bautizo o lo que sea mucha gente de todos modos va aunque nunca acudan a este a estos lugares y o sea a la iglesia porque pues incluso se ha hecho hasta como una costumbre porque pues igual si antes todavía antes de 1800 los nativos mexicanos eran eran muy reluentes a la religión católica pues después de 1800 los pueblos comenzaron a adoptar ya lo que es la religión católica y hoy en día toda la población de extremo extremo de lado a lado pues la gente ya ya está con la idea con el hábito de procurarse los servicios eclesiásticos católicos y les digo o sea en realidad no tiene nada de malo el que la gente ande en eso sino simplemente hay que lo que se debe de hacer es simplemente tener conciencia de lo que para lo que son los templos la religión y que sirve simplemente para darse un alivio y tener esperanzas para la posteridad y así pues este es San Miguel el Alto aquí Jalisco que hoy tuve la oportunidad de caminar por estas calles y no pierdo la oportunidad también de presentar y comentar sobre temas sociales y exhibir lo que son nuestras pueblos y ciudades así es esta nuestra querida patria donde cada pueblo pues procura tener darse una belleza como la vemos en este pueblo y aquí es el jardín central de San Miguel el Alto adiós y ah Gracias por ver el video. Aquí en San Miguel el alto al santo que festejan es San Miguel Arcángel, como vimos ahorita allí en la parroquia. Son ciudades muy bonitas del estado de Jalisco, el estado de Jalisco tiene todas sus ciudades bastante bonitas. Aquí en San Miguel el alto al santo que festejan es San Miguel Arcángel, como vimos ahorita allí en la parroquia. Y en San Miguel el alto al santo que festejan es San Miguel Arcángel. ¡Gracias! ¡Gracias!